Buenas, hoy estamos por acá con Aritmética. El tema que veremos hoy es la distribución de números naturales. Les doy la bienvenida con la siguiente frase. Dice así, da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Es decir, debemos siempre dar lo mejor de nosotros. Porque ese granito que ponemos hoy será la cosecha del mañana. Y el conocimiento siempre da fruto. Así que, a dar lo mejor. Bien, como teoría, podemos decir que si los números están dividiendo, la división puede ser de dos maneras. Puede ser exacta si el residuo es cero, o puede ser inexacta si el residuo es diferente de cero. Ok, vamos entonces. 17 entre 5. 17 entre 5. Escrito de esta manera, aunque muchas veces también acostumbramos a escribir así. 17 y hacemos este símbolo que es entre 5. Es la misma expresión. ¿Ok? 17 entre 5. A ver, lo planteamos entonces para encontrar la solución del problema de la siguiente forma. 17 entre 5. Siempre realizando acá la forma de L para hacer la división. Entonces, a ver, sabemos la tabla de multiplicar, ¿verdad? Sabemos la tabla del 5. Podemos entonces decir 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Ahí me doy cuenta que nos pasamos. 5 por 4, 20. Entonces vamos a dejarlo hasta 5 por 3. 5 por 3, ¿cuánto es? 5 por 3 es 15. Entonces escribimos el 15 acá debajo del 17 y realizamos una resta. Si a 17 le quito 15, a ver, otra forma de ver es 15, ¿cuánto le falta para 17? 15 le faltan 16, 17. Le faltan 2. Entonces, ese sería mi residuo 2. Repito, 5 por 3, 15 y le faltarían 2 para llegar a 17. En conclusión puedo decir que el dividendo sería 17, el divisor sería 5, el cociente sería 3 y el residuo sería 2. Esas son las partes de mi división. Como el residuo es diferente de 0, decimos que es una división inexacta. Y esa es la forma de resolver este tipo de problemas, ¿bien? Vamos a verlo. Vamos a hacer un problemita más de repaso. 54 entre 9. Ya sabemos que esta expresión con el slash es lo mismo que decir 54 entre 9. Esta expresión y esta es exactamente la misma. Vamos entonces con la solución del problema. Lo primero que debemos escribir es el 54 entre 9 en forma de L. Ahí tenemos la expresión. Y no sabemos la tabla de 9, ¿verdad? A ver, vamos a repasarla. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Entonces ese es el número. 9 por 6. Escribimos el 6 acá. Y escribimos acá el 54. Y vamos a realizar una resta. Al decir 54 menos 54, nos da como residuo 0. Entonces podemos concluir. Decimos. El dividendo, 54. El divisor, 9. El cociente, 6. Y el residuo, 0. ¿Qué tipo de divisiones? Es una división exacta. Muy bien. Así se hacen entonces este tipo de problemas. ¿Ok? Eso entonces sería todo. Muchas gracias.